Vamos a terminar con música, queridísimo Danilo. Sí, señor, cuénteme, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de lo que le decíamos recién, disco de Gabriela Gómez. Ha venido con toda la banda. Y si no vino con toda la banda, es como si hubiera venido. Gabriela, bienvenida. Hola, muchas gracias. Un placer estar acá, la verdad. Bueno, esto es un adelanto de lo que va a pasar el jueves 26 de noviembre en Sala Cita Rosa, ¿verdad? Exactamente, jueves 26, Sala Cita Rosa, a las 21 horas, presentando el nuevo disco que se llama Tiempo de Atrever. Muy bien, y nosotros, en exclusiva, exclusive, tenemos un adelanto hoy de Gabriela Gómez y de su espectáculo aquí en Arriba Gente. Muchas gracias. Gracias a ti. Adelante. Va para ustedes Juana, que dice así. Juana de la Tierra, Juana de los Vientos, nacen nuevas flores en tu jardín de invierno. Juana de la Tierra, Juana de los Vientos, nacen nuevas flores en tu jardín de invierno. Juana de la Tierra, Juana de los Vientos, Juana de la Tierra, Juana de los Vientos, Juana de tu casa, Juana de los Vientos, dejarás el hilo para curar tus manos. Juana de tu casa, Juana de los Vientos, dejarás el hilo para curar tus manos. Cocinarás pasteles, prepararás licores, tendrás a quien convidar la voz de tus temores. Dale, no te detengas, apurate. Dale, no te detengas, apurate. Sí, que llegó el amor, y hoy es para vos. Dale, no te detengas, apurate. Sí, que llegó el amor, y hoy es para vos. No te detengas, apurate. Sí, que llegó el amor. No te detengas, apatre. No te detengas, ap Dortim. Sí, que llegó el amor. Tame el amor. No te detengas, ap vitesse. 到bre, behaviour. Gracias por ver el video.